Música Música Bueno, Chardonnay de Hualtallari, cuartel 1, 1200 metros de altura. Hualtallari está ubicado en el Valle Duco, en el corazón del Valle Duco. Su característica más importante es el suelo, esa capa de arena, el calcario y las piedras que están debajo recubiertas en este material que hacen de este lugar lo que nosotros denominamos el Hualtallari Albo, blanco por su alto contenido de calcario. Se traduce ese calcario en el vino. Encontramos una nota de piedra de fusil entre los aromas cítricos típicos del lugar. Los aromas cítricos vienen más dados por el clima. La plantación se hizo en el año 1998, es uno de los primeros viñedos que se plantaron en el Valle Duco, especialmente en la zona de Hualtallari. Pies Franco, y todavía nos está entregando, luego de 20 años, quizá en su momento más óptimo, esta calidad de vino, que para mí es estupenda y está siendo reconocida por todos alrededor del mundo como uno de los mejores lugares para cultivar chardonnay. Su carácter es más carácter del viejo mundo más que del nuevo. Y tiene una fermentación fragmentada, un tercio de la uva cosechada en un estadio de madurez más bajo. Y esto se fermentó en un huevo de hormigón con levaduras autóctonas. Y después los otros dos tercios se fermentaron entre fudres y barricas de 225 litros, siempre con la levadura autóctona del lugar. Encontramos entonces esa nota cítrica, predominantemente azar, limón, naranja, la piedra de fusil, y el tanino, aunque es un vino blanco, es bien concentrado, crujiente, ayudado por la acidez, que es bastante alta. Hacen de este un vino que seguramente puede añejar perfectamente durante casi 20 años, que es la propuesta que estamos haciendo nosotros. Salud. Salud.